No se pueden perder el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión vía Skype desde California, Juan Carlos Fernández, Rabito. Hola, ¿qué tal queridos hermanos, amigos? Les saluda Rabito desde Los Ángeles, California. Para todos ustedes que escuchan OVM Radio y los que ven OVM TV con Elaine, prepárense porque un poquito de tiempo más voy a estar con ustedes contándoles algunas cosas secretas, dibujos animados y nueva producción. Abrazo fuerte, el Señor les bendiga, chao.